Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo capítulo de esta campaña con el duque de Atenas que parece que ponga teñas por este lago que tenemos aquí encima no sé qué lago es realmente, pero bueno, parece que ponga teñas realmente, me hace mucha gracia en fin, quiero enseñaros más cositas hoy, ¿vale? de las que no hemos hablado en principio, pues como digo, vamos a seguir dándole a play de momento porque no tengo mucho que hacer hasta que podamos hacer el edificio y creo que no hay ninguna novedad, no vale, pues quiero enseñaros el tema tecnológico un poquito y el tema tecnológico está directamente relacionado con nuestra cultura, ¿vale? aquí veis las culturas que hay en el mundo cada cultura lleva de forma individual, por así decirlo perdón, que me posicione bien, pero es que es bastante incómoda a mi silla entonces eso, cada cultura tiene sus tecnologías, ¿vale? en general, todas las tecnologías o innovaciones que se llaman, ¿vale? están presentes en todas las culturas, pero hay algunas que son exclusivas, ¿vale? en general están las culturas, las innovaciones militares, las innovaciones civiles luego tenemos las culturales y regionales, que aquí es ya donde digo que están las especiales, ¿vale? las militares y las civiles son comunes a todas las culturas y las culturales y regionales, pues algunas están disponibles de forma extra en algunas culturas, ¿vale? normalmente, pues es importante pillarlas porque van a ser muy buenas en la época en las que las desbloquees y poco a poco, pues, conforme avancemos de era que es al llegar a cierto tiempo, ¿vale? pues hay más culturas y más innovaciones desbloqueas tropas, bloqueas tipos de sucesión por ejemplo, la primogenitura se desbloquea más tarde y ese tipo de cosas, ¿vale? como griegos realmente no sé cuál es la especial por ejemplo, los dracares solo están presentes en el norte de Europa los camellos en Oriente Medio Persia o el norte de África las canoas en África Occidental los elefantes de guerra en India o el sudeste de Asia o el acero Wolaj está en la India del Decán la griega realmente esto es Alemania Occidental Muladí norte de África, Francia Francia ah, probablemente no tengan nada es con dotieros no disponible para griegos no disponible para griegos pues me temo que los griegos no tienen nada especial, tío a nivel cultural un poco triste esto pero bueno, ya probaremos alguna de esas partidas tengo muchas ganas, por ejemplo, de jugar en África un juego de Bulgaria bastante potente quizá sí ya creo quizá ya sí de fuerte entonces, esto ¿qué es lo que nos interesa, vale? de la cultura, pues como digo todos los griegos lo que tienen disponible es lo que tengamos iluminado ¿vale? lo que estamos desbloqueando ahora es los terrenos de reunión ¿qué nos van a dar los terrenos de reunión una vez los tengamos? pues que los hombres de armas van a poder tener más tamaño de regimientos y vamos a poder tener algún hombre de armas extra ¿vale? ¿quién decide qué tecnología se investiga? porque en este caso se están escogiendo los terrenos de reunión pero podría hacerse el casus belli la planificación urbana o los barracones lo decide el líder cultural que básicamente es aquel que tiene mayor cantidad de territorios o el que es el líder más fuerte de esa cultura en este caso, pues claramente es el emperador del imperio bizantino con el tiempo si nosotros somos más poderosos que el emperador del imperio bizantino o somos el emperador del imperio bizantino pues podremos tener también esa potestad de escoger qué es lo que queremos que se desarrolle ¿vale? aún así cosas a tener en cuenta ¿vale? no solo se desbloquean aquellas que decida el líder cultural también si una cultura vecina por ejemplo imaginemos que la búlgara tiene desbloqueado el casus belli pues se aceleraría el descubrimiento del casus belli en nuestro territorio ¿vale? creo que con esto se pilla un poquito la idea vale más cosas que quiero enseñaros vamos a hacer un edificio no aquí estarían los edificios ducales que no lo enseñé en el capítulo anterior son más caros y es como algo más así exclusivo ¿no? obviamente dan mejores cosas y bueno hay que tenerlos en cuenta sobre todo cuando ganemos dinero pero bueno vamos a hacer el puerto no se ven visualmente los edificios ¿vale? no se ven visualmente pero si van cambiando las las ciudades los castillos y tal tienen como distintos tiers que van cambiando a lo largo de la partida poco a poco ¿vale? conforme avancemos de era creo van cambiando ¿vale? porque muchos edificios nos van a pedir o tener alguna innovación en concreto o que sea cierta época ¿vale? desde aquí mi vasallo alcalde Valerio os lleva a la corte por mi generosa invitación apenas ha dejado sus aposentos este está matándose a tocarse el este ¿vale? cuando abro la puerta el alcalde Valerio se está sentado en su mesa escribiendo furiosamente cuando me aclaro la garganta donde respingo guarda rápidamente un rollo de pergamino en el bolsillo y se vuelve hacia mí con la inquietud dibujada en su rostro ¿qué me escondes? enséñamelo enseguida descubriré que oculta el alcalde vuelve más tarde y registra sus aposentos en secreto o respeta su intimidad vamos a volver más tarde parece que encontramos el pergamino sí o sí y con cero probabilidad perdemos opinión así que vamos a darle rebusco entre sus cosas y el alcalde duerme como un niño el sedante que puse en su vino especial hizo el efecto al cabo de unos minutos encuentro el pergamino que me ocultó leo la carta por encima afirma con horror es una acusación convincente afirma que Valerios no es creyente ¡ojo! descubres el secreto no creyente del alcalde Valerios ¿vale? pues ahora sobre el alcalde Valerios vamos a tener un anzuelo si no me equivoco podemos hacerle chantaje y podemos utilizar este secreto de que sabemos que es no creyente ¿vale? para conseguir un anzuelo 80% de aceptar voy a hacerlo vamos a darle y este se ha pedido conmigo nuevamente lástima así nos vamos a morir por estrés a ver estamos bastante mayores así que puede pasar cualquier cosa y efectivamente lo hemos conseguido y deberíamos poderle modificar el contrato de vasallo si no me equivoco aunque igual no es mi vasallo directo al ser república no tiene obligaciones individuales ¿vale? o sea que no nos ha servido de mucho pero bueno al menos hemos visto un poco la idea detrás y bueno aquí se está haciendo el edificio tardan un tiempo ¿vale? le quedan 20 meses luego una parte de dentro empezaremos a ganar dinerito y como veis es bastante mejorable ¿vale? lo podríamos mejorar luego a tejedor de redes de pesca a puerto comercial armadores muy desampliados astilleros puerto grande y finalmente dique seco que nos dan unos bonus brutales ¿no? pero bueno esto va a ser muy difícil de hacer porque nos piden tecnologías y tal como digo también podemos mejorar el castillo principal que aquí es cuando cambia cuando cambia es importante pero creo que hace falta una una tecnología como digo ¿vale? si hemos intentado ganarnos al alcalde me hace gracia me había olvidado totalmente de ello y podemos sacar la guerra al can de bulgaria y al sultán obviamente no vamos a hacer ninguna de las dos ¿cuánto nos dura la tregua? esto es algo que no consigo ver ¿vale? no lo termino de encontrar ¿dónde están las treguas? tío aquí hasta el 30 de agosto del 875 estamos en el 874 vale pues podemos ir sacando el casus peli perfectamente ¿vale? la culpa y la vergüenza me han estado acosando últimamente todos mis pecados mis defectos mis faltas esos pensamientos oscuros me distraen de mis responsabilidades y me mantienen despierto toda la noche siento que debo hacer algo para poner fin a esta angustia mental ¿pero qué debo hacer? ¿puedo ganar compulsión bebedora? y ganamos una aprendización a la salud vamos a beber como locos vamos a beber no me he dado cuenta de que ganaba estrés con la acción anterior si no no lo habría hecho no lo he hecho adrede de verdad las que me han atacado al sultán muhammad dios que tampoco estoy loco palestina ah nos diría de atacar a esta gente ¿what? vale ya empiezo a ver cosas locas en este juego se han metido aquí los oguces se han metido aquí los turcos tío how en fin podríamos ahorrar dinero y hacer más edificios alguno de manpower me molaría bastante hacer podemos también especializar en plan la capital nos llaman a la guerra vale no quiero perder prestigio en plan la capital podemos centrarla en temas económicos y le evadía por ejemplo Corinto en temas militares algo así podemos hacer me gusta la idea que acabo de tener conmigo mismo y podemos esperar a nuestra señora a ayudarnos con alguna tarea pero vamos a dejarlo en ayudar que suele estar bastante bien suele sacar eventos guachis y la guerra es contra no lo sé la verdad es que no lo sé ah este chaval se ha hecho mayor y este en una guerra por el ducado de Anju o sea nuestro cuñado puede hacerse puede pasar de ser conde de Anju a ser duque de Anju qué bonito tío gran historia de superación pero obviamente no voy a mover mis tropas hasta allí lo que sí que voy a hacer va a ser mover a nuestro señor obispo hacia Acaya vale me parece que va a ser una zona bastante buena ya que tiene el tipo ahí establecido su corte porque no vamos a intentar reclamarla y hacernos con este ducado en el futuro vale obviamente tenemos un límite de dominio y tendremos que escoger más bien con que nos queremos quedar a ver cuántas tropas vamos manejando 957 el enemigo de Roma cuando estudiaba las tácticas de los antiguos generales descubrí con asombro las hazañas de Aníbal Barca en la segunda guerra púnica conocido como el enemigo de Roma el momento de la gloria de Aníbal fue la batalla de Canas donde el sujeto de unos 50.000 hombres superó y envolvió al poderoso sujeto romano de 86.000 hombres ruedados incapaces de retirarse solo 3.000 romanos sobrevivieron a la masacre aniquilaría a mis enemigos como Aníbal que seríamos atacante agresivo Aníbal fue un maestro de las tácticas de desgaste seríamos logistas no sería logista más duración de suministros que guay y líder agresivo lo que nos da es bajas mortales enemigas me gusta aparte nosotros tenemos menos bajas mortales aliadas y con esto tendríamos versatilidad menos ventaja defensiva al enemigo son todas muy buenas este evento que nos ha salido es bastante bueno pero supongo que me quedo con la mayor fuerza de Aníbal fue la versatilidad me parece que es bueno también y de este modo pues yo que sé también no ganamos estrés ¿sabes? cuando salte la reclamación atacaremos seguimos subiendo el control del condado vale podríamos poner a desarrollar a Atenas con el desarrollo alto se hacen más rápido los edificios y como digo ganamos más dinero y más tropas así que es interesante así que podríamos ponerlo realmente que lo aumente un par de veces en nueve años tarda pues nueve años me temo que no si te vas a pegar nueve años no tendremos que esperar que pase más tiempo que sea un tío mejor porque nueve años me parece demasiado nuevo rasgo marcial conseguimos pacificador más probabilidades de aceptar bueno van a tener 10 puntos más para aceptarnos la paz muy bueno eso muy muy bueno eso y si no fuera porque estoy haciendo una reclamación me plantearía hacer algún edificio más alguno de tropas tío alguno de tropas me gustaría mucho este por ejemplo unos barracones 150 de oro unos campamentos militares más daño de arqueros podemos acabar haciendo ambos realmente lo primero son las tiendas de piel daño de infantería pesada daño de lanceros daño de amuzadores y de arqueros porque tener hombres de armas podríamos tenerlos tío pero es que me duele un poco vamos a ahorrar aún así hasta que salga la reclamación porque es que si no no la podemos pagar y es una putada voy a subir un poco la velocidad llega un un tipo que tiene derechos sobre un condado el condado concretamente de capua y el ducado de capua de capua nueva brinea no pues no la verdad que no estoy muy en el mood de atacar a los italianos no lo termino de ver claro el regno de italia que tiene dos mil soldados así que claramente no hemos construido el puerto de atenas vale se ha envaliado la guerra no es mi problema ya hemos construido como digo el puerto en atenas ya tenemos el edificio completado y para mejorarlo necesitaríamos doscientos ducados y creo que podemos hacerlo incluso por tecnología ganaríamos un poquito más de dinero y más crecimiento de desarrollo o sea que está bastante bastante bien y en principio mi intención es no mover ni un dedo hasta que tengamos el casus vel porque a que guerra me han metido guerra santa por el condado de oriz ah estamos atacando si estamos atacando a los búlgaros por un condado por este condado de aquí concretamente todo esto es montaña me daría bastante pereza ponerme a atacar aquí pero eso con un líder así muy defensivo tío aquí triunfas te pones por aquí a defender zona de balaquia tal te hinchas a matar gente no te parten eso es interesante así no es demasiado caro el casus peli luego también hay estilos de vida que te abratan los casus peli creo que hay como uno muy enfocado a la diplomacia bélica eso está guay sabéis y el condo de Corinto el mariscal ha perdido el control y hemos perdido 20 de progreso de control del condado bastante correcto eso que el tío no es malo del todo sabes en 4 años lo va a tener en 10 días tenemos ya el casus peli ahí está nos cuesta 90 ducados me gustaría que hubiera sido un pelín más barato pero que se le va a hacer por nuestros derechos tienen algo más de tropas en 700 seguimos ganándoles pero aún así tenemos que andar con cuidado así podemos llamar nuevamente a un aliado y parece que no podemos llamar al duque de Oxkillion ¿por qué? ¿este es el patriarca? ah puedo pedirle al patriarca que nos dé derechos sobre algo bueno pues esto igual está más igualado vamos a llamar a nuestro único aliado y puedo ponerle a Nicoleta un tutor parece que apunta en intriga vamos a poner al obispo Justiniano y podemos también contratar más caballeros o sea estos son un poco malos tío igual mediante la decisión invitar Eitaroi 150 de prestigio pero bueno es que pueden ser clave en esta guerra ¿eh? vale viene a ayudarnos aunque tarde aunque tarde un tiempo supongo que está bien vamos a jugar de forma defensiva un poco al menos de momento a ver si vienen me atacan o algo paso ya por ellos sobre todo porque hay que cruzar la montaña y me duele un poco ha llegado una Itaroi voy a llamarlo Itaroi creo que no se llaman así pero it happens 70 de oro me cuesta emplearle me cago en la puta pero es un pedazo de general ¿eh? voy a pillarlo tío pues bueno es mejor que yo ¿no? ¿y no me puedo poner a mí mismo a liderar? cojones claro yo soy la polla tío claro este 10 me gusta más que piando la basurilla tío a este sería la polla en combate yo que sé así algo más tratable soldados no reclutados uno reclutate hombre sale ahí solo el tío ¿sabes? me gustaría emplearte bro de verdad pero bueno ya no puedo aumentar el control del condado bueno están ahí solos tío bueno vamos a pelear nosotros somos la caña de España tío liderando batallas combatiendo no tanto porque nos han desfigurado un cabrón que menos mal que lo asesinamos porque la verdad que tenía bastante odio así les cazamos tío ves se ponen en montaña los hijos de puta tío esto lo hace la IA es una novedad del Cruiser Kings 3 la muy desgraciada se pone a defenderse en montaña más así podemos hacer pupa partimos más de un menos dos es muy muy duro combatir en montaña ya hace bien la IA en tomar esta decisión ya veis las bajas nos han hecho como 200 hombres en bajas pero bueno vamos a lo nuestro que es asediar la capital y olvidarnos de esos asedios que yo creo que va a ser lo suyo y aquí quiero colocar a este hombre supongo estoy sentado en la reunión de estrategia Basileo es muy receptivo ah pues conseguimos más maniobra que esto significa más rápido de movimiento ah pues vale ya hemos ganado una guerra ok bueno nosotros a lo nuestro tenemos desgaste aquí es un poco lo malo bueno veis la cantidad de eventos que hay aquí voy a ir quitándolos porque si no es imposible ganarse al alcalde porque ha muerto no nuestra tarea la única tarea que teníamos en la vida ya ha terminado bueno 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 aquí hay más gente aquí hay más gente y yo me temo que no me puedo permitir sacar mercenarios ni de coña es socio importante eso a ver si asedio esto creo que podemos ganar la guerra ya si juntan y me atacan ya sería un poco más joder pelear en aquí sería guay tío porque es defensa nuestra en teoría creo porque es fortaleza aunque no lo tengo claro si esto funciona como otros juegos de paradox disputa de campamento mi ejército ya ha montado el campamento para pasar la noche es entonces cuando oigo un alboroto proveniente de los alojamientos de mis eterías al investigar el accidente me encuentro al conde antes del alcalde y medio siempre una discusión a la porra me voy a mi tienda a echar un trago que los azoten por su trujanería o de algún discurso a la multitud sobre la unidad no 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 somos un borrachín no os la suda todo a la porra me voy a echar un trago que le den a todo yo me voy ahí con mi vinito creo que preferiría que se pusieran a atacarme tío a asediarme creo que es lo que preferiría mira pues creo que van a ello no sé si mi amigo de Francia vendrá sería guay la verdad que lo que sea que pueda aportar seguro que está bien a ver si voy con todas mis tropas reforzadas él sufre algo de daño en el asedio Atenas haría bien en hacer algún edificio defensivo ahora lo estoy pensando tío y eso puede ser muy clave en estas guerras de hecho lo tendría que haber hecho ya pero bueno así también estamos aprendiendo termine el asedio ya por favor sería guay encarcelar al señor salvo que puede suceder pero que no siempre sucede y recibo 20 de oro por tomar la región pero no es eso lo que queríamos en principio lo que voy es un poco a liberar el asedio entonces a ver que pasa no lo sé quien ganaría esto estaría Iven porque hacemos defensa en combate tenemos mejor comandante es defensa en colina al fin y al cabo vale se retiran no lo veía claro la inteligencia artificial ¿eh? esto es llanura no nos interesa combatir en campo abierto aquí en cambio es colina aquí sí que nos podría interesar combatir y esto es donde se está yendo ahora creo que se va al mar hemos ganado un nivel de fama nos conocen un poquito más está aquí somos renombrados oh llega nuestro aliado de adjurs maravilloso bien pues ahora sí que me atrevo a darle caza me gustaría indicarle que venga a echarme un cable podemos intentar combatir aquí cuando se le bloquee el camino si le pillamos creo que es guay luchar aquí tenemos más tropas tenemos bonuses deberíamos partirle creo que no está yendo muy bien la cosa siendo sincero nuestro etarai hirió al alcalde de atanasius han mutilado a nuestro etarai joder aquí las cosas son bastante violentas es esto la edad media vale pues la verdad está más que ganada puesto consejero vacante pues supongo que se nos ha muerto aquí alguien importante vamos a poner aquí este hombre es que es muy bueno tío de hecho me gustaría incluso ponerle aumentar el desarrollo y una atenas cinco años lo haces no interesa si es por tan poco es que no o sea por tanto de momento no interesa si fuera en unos pocos años o que queda un año o algo así estaría guay pero de momento vale creo que esto está ganado bueno y el prestigio pues es útil pues para tomar ciertas acciones vale y así como el nivel de fama es como que tu personaje es más prominente a partir de por razones roleras que siempre está bien pues pedo un rescate por el alcalde este mira pues vamos a hacerlo me gusta si 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 me gusta don marcial disponible completamos el estilo de vida de galante conseguimos el rasgo de galante a verlo más 2 de marcial más destreza más ganancia mensual de prestigio y más opinión de atracción somos un apuesto caballero completamos la guerra y imponemos exigencias obteniendo este condado que vamos a tener que concedérselo a alguien y a quien quien se lo merece jordanes carabiciotes carabiciote tiene cara de vicioso bien me agradas sobre todo porque te han puesto a ti el primero que tipo de sucesión tenemos por cierto reparto confederado es un poco mierda reparto confederado porque al morir se parte el territorio entre tus vasallos si no me equivoco así que lo interesante siempre es chetar como tu ejército principal vale y ahora quiero hacer como un edificio defensivo tío porque esto no lo podemos subir nos falta una innovación y mucho dinero la verdad aquí a ver algo defensivo tío unos castros tío castro pequeño es que además estamos en el mar ¿sabes? o sea nos pueden atacar básicamente como quieran pues el único edificio defensivo que veo claramente es este así que vamos a ponerlo lo que sería importante tío es que alargar una serie nos puede dar la vida ¿sabes? porque al fin y al cabo son más probabilidades de que sufran daños los enemigos y podemos crear el reino de Elas ¿what? este reino es nuevo creo vale pues vamos a ser rey de Elas supongo acumulemos el dinero pero es muchísimo dinero 500 no sé si lo voy a poder conseguir casi preferiría hacer edificios de ganar dinero hacer inversiones antes que fundar el reino que en sí inmediatamente no nos va a dar nada creo o sea bueno a ver prestigio y tal sí que nos da pero vamos a cancelar estas cosas ¿puedes pedir oro a tu cabeza de fe? gastamos dinero y nos dan 100 de oro bien voy a pedirlo tío aunque sea lo tenemos ¿sabes? algo haremos con él y nos lo concede qué majo tío gastamos piedad bastante pero bueno creo que el perder piedad o el perder prestigio no te quita el progreso hacia el siguiente rango pero bueno es una moneda que tienes ahí quieras que no es un poco el mana de este juego podríamos decir el mana pero bueno tiene cierto sentido ¿no? por cómo funciona parece que el bizantino está ganando por aquí eso está guay Asturias aguanta supongo Asturias no creo que aguante no sé cómo se comportará exactamente el juego en estas fechas pero bueno tendrás como ganamos bastante dinero y más que podremos acabar ganando ¿no? el siguiente edificio es que es eso si la sucesión o sea si no perdiese lo que gano con la sucesión si no fuese a perder Levadi y Corinto pues me aventuraría a hacerles edificios ¿sabes? pero es que de momento yo creo que solo nos interesa chetar Atenas hasta que cambiemos la sucesión Puerto Comercial estoy viendo a ver que sería guay de mejorar mira esto es literalmente ganar el doble más límite de suministros y más levas lo veo guay tío 225 si lo podemos acumular pero supongo que antes haremos algún otro edificio una marca necesitamos la necesitamos la innovación Burs para hacer las marcas Burs que es ya de la alta edad media o sea que hasta el año 900 nos olvidamos mínimo mínimo en el 900 vale pues está guay bueno espero que os esté molando el juego chicos no sé exactamente que queréis ver así que bueno pasaros por el stream que estaremos allí jugando preguntad cualquier cosa si queréis ver algo en concreto alguna cosa que se me esté pasando queréis que explique algo mejor lo que sea yo estoy totalmente dispuesto a explicarlo chicos nada más vamos a dejar por aquí este capítulo gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao chao